hola chicos y chicas bienvenidos hoy vamos a avanzar en nuestro bonus y el día de hoy vamos a ver el menú de nuestra persona licuar y de nuestra persona revelado entonces comencemos entonces vamos a abrir cualquier imagen vamos a tomar por ejemplo esta vamos a ir a nuestra persona al licuado y vamos a ver este menú bueno aquí tenemos opciones para deformar nuestra imagen entonces nuestra primera opción es restablecer la marcha entonces vamos a deformar acá nuestra malla y cuando seleccionamos restablecer malla lo que hace es aplicar una nueva malla y elimina todos los efectos aplicados actualmente a la imagen listo y en la siguiente opción que es cargar última malla entonces primero tenemos que hacer cualquier deformación digamos esta vamos a aplicar vamos a quitar esa última modificación volvemos a ingresar a nuestra persona licuar y yo quiero retomar otra vez esa malla entonces voy aquí a mis opciones y le digo cargar última malla y ya tenemos nuestra modificación la siguiente opción la siguiente opción es cargar malla esta opción lo que me permite es aplicar una nueva malla previamente guardada entonces en este momento no tenemos malla y por eso tenemos otra opción que se llama guardar malla entonces si yo hago aquí cualquier modificación por ejemplo yo aquí voy a guardar malla y el sistema me la va a guardar en esta extensión punto affinity liquid mesh aceptamos y el sistema me va a decir que la guarda vamos a guardar la siguiente opción que tenemos es borrar máscara lo que hace es borrar cualquier cosa que yo haya inmovilizado en mi imagen entonces vamos a hacer un ejemplo voy a tomar aquí mi opción de inmovilización y vamos a inmovilizar a toda nuestra modelo entonces voy acá y digo borrar máscara y me borra todas las inmovilizaciones que tenga en mi imagen vamos a devolver todo ahora la siguiente opción es crear máscara completa y esta opción lo que hace es que me va a poner inmovilización a toda la imagen de pronto nos quede más fácil realizar nuestra selección con nuestra opción de descongelar y digamos yo solo quiero mover esta parte de la modelo entonces me queda más fácil controlarlo de esta manera ahora vamos a la siguiente opción que es invertir más y lo que hace es que todo el contenido que esté inmovilizado ahora se convertirá en partes que se van a poder modificar vamos a invertir y ya tenemos solamente la cabeza inmovilizada entonces por lo tanto yo no puedo hacer ninguna alteración donde tengo pintada la máscara listo? vamos a cancelar antes de continuar recuerda suscribirte y darle click a la campanita también puedes ingresar a la lista de correos que se encuentra en la descripción donde recibirás tips and tricks y uno que otro vídeo oculto continuemos listo? continuamos con nuestras opciones de nuestra persona revelado serían estas de acá entonces tenemos sincronizar antes que lo que me permite es que me va guardando los ajustes de acuerdo a como yo los vaya generando y el de sincronizar después lo que me permite es que devuelve la imagen original quitándole todas las modificaciones entonces vamos a hacer un ejemplo tenemos acá y vamos a hacerle varios ajustes como vemos por acá y yo le voy a seleccionar sincronizar después y si ven que me volvió la imagen como estaba por ejemplo si yo modifico nuevamente mi imagen y yo selecciono sincronizar antes y hago otros ajustes y voy a seleccionar sincronizar después el sistema lo que me sincroniza es lo último que tenía en sincronizar antes vamos a cancelar volvemos a entrar y nuevamente si yo hago una modificación y yo selecciono intercambiar antes y después me va a mostrar como estaba antes vuelvo y selecciono para que me muestre como estaba después listo esta opción es como para validar las modificaciones realizadas seguimos con alternar resaltados recortados cuando lo selecciono alternar resaltados recortados me va a mostrar todas las iluminaciones que se han modificado con mis alteraciones aquí en las opciones básicas listo entonces ya vuelvo y lo selecciono para que me los deje de resaltar continuamos con alternar tonos recortados y este es lo que me permite es que me va a mostrar todos los tonos que han sido modificados con los ajustes hechos selecciono y todas estas partes amarillas son los tonos que se han modificado con mis modificaciones aquí en la exposición punto negro los que he hecho listo vuelvo y lo selecciono para que me lo quite y alternar sombras recortadas igualmente me va a mostrar todas las sombras que se han ajustado con la configuración que he hecho listo selecciono y en este caso no se ha modificado ninguna sombra entonces vamos a poner más aquí en punto negro menos exposición menos brillo y vamos a seleccionar alternar sombras recortadas y ya me va a mostrar las sombras que se han modificado con mi configuración esto vamos a cancelar y si chicos espero que hayan aprendido un poco más sobre Affinity Photo y recuerda compartirlo con tus amigos que también quieran aprender Affinity Photo y no siendo más me despido que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente video chao ¡Gracias!